Atrapado Atrapado en el lomo En el lomo y en la oscuridad El dolor de la panza fue lo que me hizo salir La oscuridad me abraza, el humo me hace reír La vida no es tan buena, a veces hay que mentir Yo no nací con la corona Un llanto de mamá se escucha muy desesperado Su hijo salió pa' la calle y a casa no ha regresado El filero en el bolsillo, ve el paño en la mano Todos estamos listos, todos van preparados Sin temor y sin piedad, vamos sin mirar atrás Crisis en un barrio donde solo abunda oscuridad Y en verdad que a veces duele, guacha lo que viene El rap desde bien morrido lo cargo en el ADGN Meme, hoy voy a hacer que todo esto truene Temen a la calle y lo que sucede Quieren tumbarme pero pujes no pueden Los números te ayudan pero buen flojo no tienes Sácalo, préndelo, fumalo y rola Pa' la calle soy el flaco pero pa' todos la joya El sentimiento baja en cada rola Sin durión norte hermano, claro besas nuestra zona Golpes, cicatrices, líneas en narices Hoy toca luchar, mañana toca ser felices Ni lo malo mata al mundo, ni lo bueno lo mejora Yo le pido a Dios que me cuide de todo el que traiciona Ya es la jora, ya llegué con mis gafas y cortés Voy rompiendo el puto género, hacen como que no ven Yo pienso que si lo ven, solo que se hacen tontos En la esquina me verán, siempre con mi par de locos Hey, sé que muchos no lo creen Cuando de niño lloraba por no tener pa' comer Y aunque no me encuentro bien, estoy un poco mejor En un lado tengo al diablo y en el otro tengo a Dios Así que bye bye, tú si quieres vete Yo no ruego na', yo busco el billete Así que bye bye, tú si quieres vete De negro me verán, siempre con mi gente Por eso sácalo, por eso fúmalo, por eso rola Pa' la calle soy el flaco pero pa' todos la joya El sentimiento baja en cada rola Siturio, norte, hermano, claro, esa es nuestra zona Sácalo, véndelo, fúmalo y rola Pa' la calle soy el flaco pero pa' todos la joya El sentimiento baja en cada rola I just represent, mira quién es quien controla Pa' la calle soy el flaco pero pa' todos la joya